En este vídeo te voy a estar compartiendo unas ideas de portadas inspiradas en la bandera de Perú. Para esta primera idea de portada lo que voy a estar haciendo es que en la parte de arriba voy a estar colocando el escudo de Perú. Utilizando un marcador de color rojo y el marcador colocado en el compás voy a estar haciendo unos círculos. Cada uno de los círculos los he hecho de tal forma que me queden a una distancia de un centímetro. Ahora que ya hice los círculos voy a estar pintándolos de tal forma que en medio quede una franja de color blanco. Así como es la bandera de Perú. Para pintar los círculos yo voy a estar utilizando un marcador permanente. Ahora que ya terminé de pintar los círculos voy a estar escribiendo en este pedazo de cartulina el nombre de Perú. Recuerda que si tú vas a utilizar esta portada para tu escuela puedes agregar otros datos. Como por ejemplo el nombre de tu escuela, el nombre de tu maestra, curso, el año, puedes agregar los datos que tú quieras. En mi caso yo solo voy a estar colocando el nombre de Perú. Pero si me tocara escribir otros datos los escribiría en la parte de abajo. Y ya con esto he terminado con la primera idea de portada inspirada en la bandera de Perú. Para esta otra idea de portada voy a estar cortando unos pedazos de foamy en color rojo y los voy a estar pegando en la parte de arriba. Como podrás observar los estoy pegando separados para que en medio quede el espacio en color blanco. En la parte blanca que ha quedado voy a estar pegando el escudo de Perú. En esta parte de aquí voy a estar escribiendo el nombre del país. Y lo voy a estar escribiendo en color rojo. Y mira así de fácil tendríamos una segunda idea de portada inspirada en la bandera de Perú. Para esta otra idea de portada voy a estar imprimiendo el mapa de Perú pero solo voy a estar imprimiendo la silueta. Es decir el mapa mudo de Perú. Voy a estar dividiendo el mapa en tres secciones y la voy a estar pintando en color rojo. Así como es la bandera de Perú. ¡Gracias! ¡Gracias! En la parte blanca que ha quedado voy a estar colocando el escudo. Una vez que tengo el mapa lo voy a estar recortando y pegando en la hoja. En esta parte de aquí voy a estar escribiendo el nombre del país. Y ya con esto he terminado con otra idea de portada inspirada en la bandera de Perú. Para esta otra idea de portada en la parte de arriba voy a estar colocando el escudo de Perú. Voy a estar haciendo unas líneas utilizando un marcador de punta gruesa y voy a estar haciendo un borde por toda la hoja. Y siempre voy a procurar que me quede una franja en color blanco. El borde yo lo estoy haciendo a mano alzada para que no me queden líneas demasiado rectas. Pero si tú quieres líneas rectas siempre recuerda utilizar una regla. En este pedazo de cartulina voy a estar escribiendo. ¡Suscríbete! 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 Le voy a estar agregando una sombra utilizando un marcador plateado a las letras. Y mira esta es una idea bastante fácil y rápida de hacer una portada inspirada en la bandera de Perú. Déjame en los comentarios que idea ha sido tu favorita. Espero te puedas inspirar con estas ideas de portas y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!